La selección Colombia Sub-20 de fútbol consiguió su primera victoria en el hexagonal final y con cinco puntos es tercera, aún con posibilidades de acceder a los cupos para el Campeonato del Mundo y para los Juegos Olímpicos. Le quedan dos partidos, uno con Brasil y otro con Uruguay, donde matemáticamente puede incluso retener el título del Campeonato Suramericano. Veamos la victoria que ilusiona con esta selección frente a Perú. Colombia respiró ante Perú y se metió en la disputa por un cupo al Mundial de Nueva Zelanda y por el título suramericano. Los goles de Jason Lucumí y Santos Borré sirvieron para remontar el partido que se perdía 1-0 en el Gran Parque Central de Montevideo. El triunfo dejó a Colombia en la tercera casilla con cinco puntos, detrás de Uruguay y Argentina que tienen siete unidades y lideran el tablero del hexagonal final. La cuarta jornada del suramericano de Uruguay se jugará pasado mañana, Perú enfrentará a Brasil, Argentina a Paraguay y Colombia cerrará la fecha ante la selección local a las siete de la noche.